Una disputa que también nos pone en alerta los colombianos y colombianas si queremos que el 2022 sea el tiempo de otro gobierno que no repita los errores del pasado y que por fin escucha a todos los sectores sociales, principalmente aquellos que han tenido que vivir con mayor crudeza los impactos del conflicto. Para el caso de la erradicación de los cultivos de coca, sin ningún tipo de distinción ni entendimiento de las dinámicas territoriales, nos enfrentamos al glifosato otra vez. Veamos el último informe del equipo del Desde Agua. Después de numerosas idas y vueltas entre el gobierno y la Corte Constitucional en cuanto al uso de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos, aspersiones a discreción se vislumbran para el campo colombiano, pues la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales aprobó el Plan de Manejo Ambiental para la utilización de este herbicida con el fin de reducir las hectáreas de tierra sembradas con coca, que según la administración actual, son el origen de todo mal en Colombia. Aunque el visto bueno de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales parezca desentramar el nudo que obstruye al gobierno para llevar a cabo la erradicación de los cultivos ilícitos, aún se deben acatar varias medidas dispuestas por la Corte Constitucional para que este agrotóxico tenga vía libre en el país, pues la evidencia científica en contra de este herbicida no es poca y no puede desconocerse por capricho. En 2015, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, clasificó al glifosato como probablemente cancerígeno para la raza humana. Aseveración no menor, pues se soporta en el máximo ente oncológico del mundo, además de otras investigaciones independientes que sirven de antecedente para poner en contexto las implicaciones de este agrotóxico para la salud y el medio ambiente. En el 2010, el doctor Andrés Carrasco publicó un artículo científico donde demostraba las afectaciones de este herbicida en el desarrollo de seres vertebrados, artículo que, si bien tuvo una positiva acogida en la comunidad académica, no resultó así entre gobiernos, en particular el argentino, que pretendió descalificar su investigación etiquetándola de sesgada y con bajo rigor científico. Acá hay embriones claramente donde cuando uno inyecta de un lado del embrión desaparece un ojo, si inyecta los dos lados del embrión aparecen malformaciones muy serias que están clasificadas acá. Lo cierto es que en Argentina la aspersión del glifosato es cotidiana, pues es la fórmula utilizada para controlar plagas que atacan las miles de hectáreas sembradas con monocultivos de soya. Los padecimientos en salud sufridos por las comunidades que habitan estos territorios dan testimonio en decenas de publicaciones. Las consecuencias de esta herbicida en el sur del continente han sido motivo de debate entre la comunidad académica y el establecimiento, cosa que en el caso colombiano debería tomarse, cuando menos, como referencia para anticipar todas las implicaciones que este agrotóxico trae consigo. Pero en nuestro país el debate tiene una connotación ideológica muy alejada del rigor científico, ya que erradicar cultivos ilícitos hace parte de los compromisos establecidos con Estados Unidos en la mal llamada guerra contra las drogas. Además de ser una de las tantas promesas de campaña del gobierno Duque, y tal parece que irán hasta la última instancia con tal de esparcir este veneno sobre más de 4.300.000 hectáreas de tierra sembrada con coca. Entonces, a pesar del aval de la ANLA, aún falta el cumplimiento de ciertos requisitos para que, en efecto, las aspersiones con glifosato gocen de vía libre para operar. Entre ellas, y según la sentencia T. 236 de 2017, se debe cumplir con el derecho a la consulta previa, que se le debe a las comunidades pobladoras de los territorios por fumigar, para así establecer el grado de afectación en sus territorios producto del uso de este agrotóxico. Otro requisito por satisfacer toma forma en el auto número 387 de 2019, en el que se retoma la sentencia previamente expedida en 2017, y en la que se precisan las medidas que deberían ser adoptadas para la fumigación con este herbicida. Además, se responsabiliza a instituciones como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para la oportuna revisión sobre el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato. Como ya es sabido, con o sin glifosato, el problema de la droga en Colombia no se resolverá únicamente concentrando esfuerzos para estigmatizar el cultivo de coca y al agricultor cocalero. Para entrar por la senda de la resolución, es necesario tratar esta como una problemática social, agraria, económica y ambiental, y no como un pilote para la guerra y el control territorial. Hace falta, además, plantear políticas que cobijen al campesino, su necesidad de tierra y de apoyos para la producción y mercadeo, así como la comprensión, acompañamiento y mejoramiento de sus modos de producción. Resolución de la problemática de la tierra que demanda, una vez más, la necesidad de una reforma agraria integral, con la cual y producto de la cual el campesinado sea reconocido como sujeto de principal protección, de manera que sienta que hace parte de un país que lo valora y acompaña para garantizar con su labor la soberanía alimentaria que tanto hace falta. Y para que supere la pesadilla que hasta ahora le promete y no le cumple, lo señala y lo persigue. Y lo visita cada tanto con cientos de militares o con una avioneta atiborrada de herbicida. Atizando el conflicto social y militar, así actúa este gobierno, consciente de que es este el factor fundamental para ahondar su poder y apoyo en amplios sectores sociales. Una realidad y necesidad que, en cercanías de jornadas electorales, se pone a la orden del día. Tendremos, por tanto, más y más de esta guerra. Conscientes de que el primer paso para revelarse es estar bien informados, los animamos a investigar, leer, conversar con otros y otras y a no dejar de luchar. Pues más allá de la disputa electoral, debemos construir un nuevo orden social.